El comité organizador de la Copa, Darío Echeverry, entregó el informe sobre los equipos que ocupan los primeros puestos en las tablas de posiciones. Nosotros estamos en la décima tercera fecha, con el equipo de Termogalán en el grupo 1, que ya ha 29 puntos, Las Américas 29 puntos, APF Uman 28 puntos, Abas Clara 28, Latora 27, Ilcumbo de Luguin 25 y Espagén 24. Hasta ahí, por decir, los siete primeros equipos en el grupo 1. En el grupo 2 tenemos a Motel Calle Real con 21 puntos, Transfer Sport 20 puntos, Orespre 20 puntos, Combo de Omar 19 puntos, Panas de Darío Echeverry 18 puntos, Pozo 7 17 puntos y Academia Fútbol Club 17 puntos. En el grupo 2, ese es el grupo 2. Los goleadores en este torneo son los siguientes. El goleador del campeonato se llama Iván Arroyo, con 20 goles, Darío Flurán con 13, Richard Telles con 9, el combo de Omar, Michael Camargo de Transfer Sport con 9 goles, Cristian Pacheco de Termogalán con 8 goles, y Alvairo Peña de Cardale con 7 goles, Yéverso Balbuena con 7 goles, y Carlos Buritica con Espagén, 7 goles, para ahí están los ocho primeros goleadores del campeonato. Este torneo se juega los sábados, domingos y lunes en la cancha de minifútbol del barrio Aguas Claras. ¡Gracias!